Muy bien, Osvaldo, buen día, Enrique, buen día a todos los que nos están escuchando a través de Radio Sucre. Un gran abrazo y que tengan el mejor de los días. Entre en serio y en broma, más en serio, de la lucha, del entregarse en esfuerzo por mejora de la comunidad. ¿Qué plantea a propósito de estos días de vacaciones y de feriados a la doctora Cintia Viteri? ¿Se va de ocio o seguirá trabajando, trabajando y trabajando? Mira, los que dicen que van a trabajar en feriados están mintiendo. ¿Quieren hacer una cortina diciendo que van a trabajar, tal vez tratando de transmitir sacrificio ante la gente? Pero yo, Cintia Viteri, voy a disfrutar el jueves y el viernes como todos los demás guayaquileños. Hablo de la ciudad de Guayaquil. Voy a disfrutar mis jueves y viernes poniendo en orden mi casa, viendo mis plantas, viendo mis animales, viendo todo lo que está dañado, haciendo todo lo que no puedo hacer durante la semana. Usted se adelanta, porque yo le iba a preguntar, siendo curioso, ¿dónde se va? ¿dónde va a pasar? A propósito, que San Borondón, zona de la... que es la familia, me entiendo, ¿no? Mi mamá nació en el pueblo de San Borondón, perfecto. Mis primas están allá, ya vive parte de mi familia. Ellos están en feriados desde mañana miércoles. Sí, es cierto. 63 vueltas de cantorización. Exactamente, exactamente. Tienen miércoles, jueves y viernes de feriado. Tienen tres días por las fiestas de San Borondón. Y se suma sábado y domingo. Y se suma sábado y domingo, así que... Qué bonito. Casi, casi una semana. Ayer, doctora Viteri, conversábamos con el ingeniero Vitar, si mal no recuerdo, representante de una empresa encuestadora con 15 años de experiencia aproximadamente. Y conversábamos sobre los números, sobre el favoritismo, cómo se está estableciendo la relación de la ciudadanía para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Y aparentemente los números son muy favorables para usted. Gracias a Dios, Osvaldo, lo que la gente le llega, lo que la gente quiere. La gente quiere mantener lo que aprueban casi el 90% de los guayaquileños. Quiere que el modelo continúe. Quiere que el gasto en relación a la inversión continúe. En el municipio el 85% de lo que ingresa se devuelve a la gente en obras y servicios. Y solo el 15% se gasta. No quiere arriesgar lo que tiene por aventuras. Quiere que Guayaquil siga creciendo. En política, Guayaquil ha demostrado una forma distinta de decidir su destino. No importa el... Aquí no se vota por un partido político, se vota por quien da resultados. Y como antes León dio resultados. Y Nevot se convirtió en el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en la historia. Y es Nevot quien confía en quien habla, Cintia Viteri, para continuar su trabajo, para hacerlo mucho más grande, para seguir haciendo que esta ciudad crezca. Entonces la gente sabe que sí, que ese es el camino. Y yo tengo el compromiso con cada uno de ellos. Con hombres, con mujeres, con niños, con ancianos, los que confían en mí. De poder hacer esta ciudad, Osvaldo, mucho más grande de lo que es ahora. Llegar con obras y servicios al último rincón de la ciudad. Poder llevar, como ha sido mi sueño siempre, los médicos, ya lo estoy haciendo desde ahora, a la casa de cada persona enferma que no pueda moverse. Poder construir ese centro de rehabilitación física que le permita a las personas que no pueden pagar una rehabilitación ir gratuitamente a rehabilitarse. El tener el médico por teléfono. Esto es lo que viene. Tenemos como Guayaquil, bastante. Tenemos una ciudad pujante. El mercado del río es una maravilla. Recientemente inaugurado. Esa es nuestra ciudad. ¿Qué me toca? Me han dado una perla en la mano. A las perlas se las trata con delicadeza. A una perla en la mano que debo cuidar y hacer crecer. Pero la otra mano tiene que estar cerrada en un puño para protegerla. Para proteger esta ciudad, con el carácter que tiene esta ciudad, para salir a la calle si es necesario, para protegerla de gobiernos que quieran atentar contra sus rentas o contra su seguridad. Ocho de la mañana, trece minutos. Ocho de la mañana, trece minutos. La generación de mayor cantidad de programas sociales como los que usted está apuntando, mi querida doctora, ¿no pone en riesgo esa relación proporcional de inversión, 85% de cada 100? Para nada, Osvaldo. Y te digo, ¿por qué? Porque el alcalde Jaime Nebot, durante todo este tiempo, la obra más grande que ha hecho no es la que se ve, es la que se siente. Medio millón de personas atendidas por año en materia de salud, con exámenes gratuitos, con medicinas gratuitas, con ecos, operaciones en los hospitales del día y en educación. Los libros gratis, los bachilleros con sus tablets gratuitas, el estudiante ejemplar. Yo, durante mi administración, ahora vamos a premiar al universitario ejemplar, el que tenga el profesional de universidades donde se paga menos o donde no se paga. El mejor profesional va a ser becado con una maestría aquí en Guayaquil. Es cuestión de seguir impulsando a nuestra gente, de darle lo que necesita para que tengan la oportunidad de crecer. El guayaquileño, Osvaldo, tú lo conoces, es trabajador. El guayaquileño se pone ante ti y dice, ¿qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Cómo trabajo? Aquí no se quedan en la casa esperando que alguien les toque la puerta. Mi responsabilidad como alcaldesa es generar empleo, trabajo, trabajo y más trabajo. Dar seguridad y además recuperar como de hecho ya lo he hecho a los chicos que consumen drogas. Con todo lo que se escucha, mi querida doctora, uno apuntalaría el concepto de que Guayaquil es una isla. ¿En qué sentido? A propósito de lo que toda la vida se escucha, se menciona, se habla de la crisis, la crisis, la crisis, la crisis, la crisis por aquí, la crisis por allá, crisis por otro lado. Pero resulta que Guayaquil termina siendo una suerte de isla, reiteramos, porque tiene mucha capacidad de financiamiento, de presupuesto como para seguir generando esto que usted está ofreciendo. Premiar también al excelente universitario con becas y que todo esto demanda recursos, demanda finanzas y todo aquello, doctora. Es porque Guayaquil supo administrar su ciudad. El alcalde Jaime Nebo durante la época de crisis del gobierno anterior, durante los buenos momentos y durante los malos momentos del gobierno anterior, siempre mantuvo esta ciudad bien. Aquí fue la única ciudad, si cabe decirlo, que no se dejaron de pagar al personal, no se dejó de invertir en obras y servicios, no se dejaron de lado las grandes obras. Osvaldo, recuerda el puente que ya para algunos era imposible y ya lo tenemos, para Guayaquil nada es posible. Para la gente en Guayaquil los sueños se pueden conseguir. Aquí el guayaquileño se acuesta soñando y se levanta a conseguir su sueño, a trabajar por su sueño. El trabajador municipal no está deudado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni cosa por el estilo. El patrón no ha cumplido. La forma en que se ha administrado la alcaldía de Guayaquil está relacionada no solamente con el bienestar de sus empleados, sino con el bienestar de todo Guayaquil. Las obras grandes que se vienen, como la aerovía que une a Durán con Guayaquil, como el puente que une a Daule con Guayaquil, ya son obras que no las vemos en este momento construidas, pero son un hecho. El guayaquileño sabe que eso se va a hacer, porque confía en nosotros. Sabe que cuando decimos vamos a hacer algo, no solo lo hacemos, sino que cumplimos, no solamente lo hacemos, sino que la entregamos antes de los plazos que hemos anunciado. Ejemplo, el Mercado del Río. Un mes antes se entregó esa obra y se había anunciado para el próximo mes, pero está perfecta, completa. Veintiséis, veintisiete locales donde venden comida de aquí de Guayaquil, comida manavita también, comida esmeraldeña también, comida de la sierra también y comida internacional también. Un excelente espacio que espero que los guayaquileños lo disfruten este feriado. Esa condición de isla a la que hacía la relación Osvaldo, que no se aleja tanto de la realidad, porque lo que usted acaba de manifestar, doctora Cintia Viteri, corrobora esa condición de isla. Guayaquil, la ciudad más visitada del Ecuador. Guayaquil, la ciudad en donde se genera mayor cantidad de plazas de trabajo. Guayaquil es la perla que usted acaba de poner de manifiesto en sus manos, la perla. Es decir, Guayaquil es el esplendor, a pesar de que en el resto del país ha habido una situación muy complicada en cuanto a la finanza, la administración de las rentas y todo lo demás. Pero Guayaquil no se detuvo. En el ámbito de la seguridad, usted, yo sé que se ha reunido con el experto Hugo Acero, que tiene referentes muy importantes en cuanto a la lucha para mitigar los efectos de la criminalidad, por ejemplo en Bogotá, en Medellín, ya también trabajó en el 2006 en Guayaquil. Usted está empeñada en que Guayaquil tenga mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos. Pero al convertirse Guayaquil en una isla, ¿no es peligroso que esa isla, a pesar de tener directrices o políticas de seguridad, sin embargo, y sin dejar de considerar que Guayaquil es un polo de desarrollo, a donde acuden de todas partes del país, ese plan de seguridad sea afectado por el resto? Nosotros ya lo hicimos antes, Enrique, dos años, en donde el plan más seguridad creado por Jaime Neboti, que contó con la asesoría de Hugo Acero, experto internacional en seguridad del Banco Mundial, del BID, de las Naciones Unidas, y sobre todo que bajó los índices de criminalidad en Medellín y en Bogotá, ese plan funcionó por dos años. Se le dio a la policía alrededor de 300 automotores, porque también en esa mesa funcionaba la empresa privada, era una mesa donde estaban todos los relacionados con la seguridad, coordinando el trabajo semanalmente, haciendo seguimiento a los resultados, y el éxito fue que se bajaron los índices de criminalidad esos dos años en Guayaquil. Lamentablemente, la posición del gobierno anterior, del gobierno del señor Rafael Correa, no quiso, él no quiso que Guayaquil tenga, o que ayuden sus entes locales y la empresa privada a combatir la seguridad en Guayaquil, a proteger a los ciudadanos, y dijo, no quiero. Él dijo que lo iba a hacer solo, ese es el resultado. Ahí está Guayaquil, con hechos delincuenciales todos los días. Aquí no hay día en que no asalten a alguien, en que no se produzca algún secuestro, o que se hable de violaciones o asesinatos. Esos cuatro delitos, que son los que más se producen en Guayaquil, nosotros no lo hemos dejado de lado. Como somos un gran equipo, nosotros tenemos gente en la Asamblea Nacional, y el alcalde presentó el proyecto en la Asamblea Nacional, para quien robe, asesine, viola o secuestre, no salga de la cárcel, ni con grilletes, ni con visititas al juez, ni con medidas alternativas, sino que se quede en la cárcel, hasta que escuche su sentencia, para que no salga nuevamente, o amenazar a la víctima, o a delinquir. El trabajo nosotros lo hemos hecho siempre, mi lucha para que hayan leyes que protejan a las víctimas, durante el periodo de Correa, para que no aprueben leyes que beneficiaban a los delincuentes, fue permanente en la Asamblea, porque en todo lado, en todo frente, nosotros protegemos a la gente. Y ahora, que podemos tener, por lo menos, conversaciones con el gobierno, para ponernos de acuerdo en temas que le interesen a la ciudad, ya me reuní, como en efecto dices, con el señor Hugo Acero, que estuvo en Ecuador, pero al mismo tiempo, el señor Hugo Acero, ya conoció, con qué contamos nosotros, como municipio de Guayaquil. Y nos reunimos, con el general Lama, con el general Cubero, y el señor Hugo Acero. Y de ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué presento, o presentamos, mejor dicho, ante la ciudadanía, para que en esa mesa, se siente además, gobernación, Ministerio del Interior, empresa privada, fiscalía, justicia, todos los que tenemos que ver, con el hecho de proteger a nuestra ciudadanía? En el momento, contamos, como municipio de Guayaquil, y eso lo puedo decir, para ver qué ponen todos los demás, con un centro de monitoreo del ATM, uno de los mejores que existen en el país, en la Corporación de Seguridad Ciudadana, con mil cincuenta cámaras, mil cien agentes del ATM, con cámaras cada uno, quinientos agentes a la orden del general Cubero, que ya, de los cuales ya cuarenta, están rondando el, haciendo guardias, en el centro de la ciudad, y han protegido a la gente, y han capturado a delincuentes, desde ahora, con motos motorizados, y pronto van a tener, quinientas cámaras también ellos, en su pecho, para poder grabar, seguir y proteger a la gente, y aparte, dos mil seiscientos GPS, en los buses actualmente, ¿cuál es la intención de quien habla? Poner además, dos mil seiscientos botones de seguridad, en los buses, y quinientas once cámaras, que ojalá la podamos poner, antes de mayo, en la entrada, en los puntos estratégicos de la ciudad, para ver qué carro ingresan, lo que tú decías, cuál es la placa, si sale por ahí mismo, si entran carros sin placa, para poder alertar a la policía, aquí, Enrique y Osvaldo, la delincuencia está organizada, ellos sí están organizados, ellos sí se respetan territorios, ellos sí, trabajan casi en conjunto, para cubrirse el uno al otro, y no es en distinción, de partidos políticos, cuando de víctimas se trata, entonces nosotros vamos a exactamente, a lo mismo, aquí Guayaquil se organiza. En su vibrante discurso, cuando se presentó su candidatura, a la alcaldía de Guayaquil, usted dijo, marcó dos referencias, el ingeniero León Férez Cordero, que cambió esta ciudad, el alcalde Jaime Nebot, que la ha mejorado, y usted, que va a hacer lo que falta, ¿qué es lo que falta? No solamente lo que falta, Osvaldo, que es llegar al último rincón, acuérdate que esta ciudad sigue creciendo, sigue creciendo, y hay sectores, como por ejemplo, el que no podíamos entrar antes, porque lo expropió el gobierno, que es Montesinaí, la parte del gobierno, porque nosotros ya tienen títulos de propiedad, obras y servicios, igual en Montesinaí, del gobierno, tienen todos los beneficios sociales, y también hemos entrado con obras y servicios, pero en ellos necesitan, por ejemplo, los títulos de propiedad, ellos y algunos puntos estratégicos, que van hacia el norte de la ciudad, ¿qué hicimos? Ya nos reunimos con el ministro encargado, de este gobierno, el gobierno central, firmamos un acuerdo, y entramos, ya estamos entrando a hacer los trabajos en Montesinaí, de la parte que expropió el gobierno, para darle los títulos a cada una de esas personas, que de paso, van a pagar más lamentablemente, porque el gobierno por metro cuadrado, en esa área, pagó al que le expropió hasta 5 dólares, y nosotros expropiamos al ladito el terreno, hasta máximo 50 centavos de dólar, entonces, para que veas la forma de manejar, un mismo terreno, el metro cuadrado, en un lado 50 centavos, y al ladito 5 dólares, eso es lo que rechazamos, nosotros los guayaquileños, aquí en Guayaquil, no vienen a ser zapadas, si cabe el término, aquí a Guayaquil se la respeta, ese mismo concepto, y perdón que la corte, doctora, solamente para agregar, también funciona, en la contratación pública, igualito, es en cada cosa, que se va descubriendo ahora, el gobierno anterior, kilómetro de asfalto por un lado, kilómetro de asfalto por acá, la obra pública, en el periodo pasado, los bienes raíces, fueron la mejor, el mejor negocio, que tuvieron algunos, en el gobierno pasado, que se enriquecieron con eso, y dejaron ahí está, la gente en Montesinaí, endeudada con mucho más, de lo que pagaron en nuestro lado, pero eso, pero nosotros ya ahora, entramos a Montesinaí, vamos a darle títulos a todos, de propiedad, y por supuesto, todos los beneficios, que ya disfrutan, como la educación, la salud, y en todo lo que, aún sin ser nuestra competencia, estamos ahí, en materia de seguridad, para finalizar el tema, aquí, tenemos que organizarnos todos, y no se trata, decirle a la gente, anda tú y protégete tú mismo, grita, o haz cualquier cosa, para defenderte, no, eso no se trata, la gente ya tiene, demasiado problema, como para que se le, le impongan, tiene soluciones, así es, en la misma mesa, en el nuevo plan, más seguridad, que inicia a partir de mayo, tendremos a gobernación, ministerio del interior, militares, policías, municipio de Guayaquil, con todo lo que acabo de decir, empresa privada, y todos los organismos, como fiscalía y justicia, relacionados con la seguridad, Guayaquil dejará de ser mercado, para la delincuencia. En el marco de las soluciones, que es lo que necesita, el ciudadano en Guayaquil, quiero hacer referencia, a lo que dicen las cifras, del Instituto Nacional, de Estadísticas y Censos, que fue precisamente, la construcción, la que tuvo, un bajón tremendo, que piensa hacer, Cintia Viteri, particularmente en Guayaquil, a más de lo que ha mencionado, de Montesinaí, para reactivar esto. Enrique, que eso se dio, por la ley, que en un caso anunció, y en otro la aprobó, la ley de herencia y plusgalía, que hizo Guayaquil, que hizo el alcalde Jaime Nebot, salimos a las calles, cientos de miles, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinción, de partidos políticos, aquí la bandera, que tenemos en el pecho, los guayaquileños, es la nuestra, nada más, la de Guayaquil, pero, ahí se habría, cabría preguntar, haciendo un paréntesis, donde estuvieron, las demás autoridades, que ahora dicen querer a Guayaquil, y dicen defender a Guayaquil, bien, acomodadas al gobierno de Correa, no dieron la cara, y tampoco dieron la talla, para una ciudad, como esta, esa ley, logramos nosotras, nosotros, y los demás bloques, en la asamblea nacional, que coincidieron, derogarla, la ley de plusvalía, eso, tuvo deprimida, la construcción, durante mucho tiempo, nadie quería comprar, y nadie quería, nadie podía vender, nadie, ahora, ya, eso así, es un nudo, que fue desatado, y el nuevo programa, que vamos a tener, de vivienda, ya lo hicimos antes, 35 mil soluciones habitacionales, ahora, por eso la gente nos cree, nosotros no decimos, lo que vamos a hacer, sino continuamos, ampliando el gran trabajo, que hicimos, vamos, durante, a partir de mayo, vamos a tener, el nuevo plan habitacional, vivienda, de, interés social, es decir, vivienda muy barata, para gente que no tiene, los recursos para pagar, otro tipo de viviendas, pero lindas, viviendas que, que fueron diseñadas, según el ideal, de la gente, y te digo, por qué diseñadas, porque yo ya me reuní, con diversos grupos, relacionados con la construcción, y la casa tiene que reunir, el aspiracional de la gente, que quiere la gente, quiere una villa, que no sea adosada, no quiere adosamiento, quiere una casita, que no sea departamento, quiere su casa, quiere que tenga patio, quiere que tenga parqueo, y quiere que, que sea crecedora, es decir, que pronto pueda hacer, si las condiciones, y los, el trabajo, y su ahorro le dan, otro piso, para el hija, la hija que se casa, por ejemplo, de acuerdo a lo que quiere la gente, hemos hecho, el plan, ya hemos, en papel, tenemos el plan, nueva solución habitacional, viviendas de interés social, pero también, lotes con servicio, ya hemos sobrevolado, con dron, ya tenemos visto, los lugares, donde se va a hacer, la lotización, con servicio, así es que, yo, aspiro que estos meses, me sirvan, para tener todo listo, para en mayo, arrancar. Doctora, usted ha mencionado, primero, usted conduce, habitualmente, o, sí, con mis hijos, claro, sí, le pregunto esto, por una sana, sana curiosidad, en función de lo que usted estaba indicando, de que, 8 de la mañana, 29 minutos, 8, 29, que, tiene la posibilidad, de seguir cuidando una perla, que le han entregado, es papa caliente, lo de la ATM, y le pregunto esto, por qué, ayer se dio un hecho singular, de un grupo, entre comillas, de transportistas, que acudieron, hasta el centro comercial, Albán Borja, a protestar, queriendo agredir, a algunos funcionarios, de la ATM, y me llamó poderosamente, la atención, observando videos, en redes sociales, la actuación, de dos de estos caballeros, uno decía, no te metas, con la plata de mi hijo, que sí, que dice cuánto, y el otro decía, ya nos vamos a ver, en las elecciones, entonces, yo trato de ligar, porque yo defiendo, y lo digo públicamente, y a muerte al ATM, lo que tengo que defender, del ATM, y cuestiono, critico también, algunos detalles, del ATM, la pregunta, va en función de esto, ¿quién atenta, contra el bolsillo, de la familia? ¿Es la ATM, o es el conductor irresponsable? Una, dos, el hecho de que se apunte, de que nos vemos, en las elecciones, no le está dando, ya un manejo político, totalmente político, es obvio, que con quien se van a ver, es conmigo, en las elecciones, porque si no, no fuera amenaza, con nosotros, como, como grupo, como equipo, pero, tranquilos, Baldo, esa política, de entrar a golpear, a todo el mundo, ya salió, en semanas anteriores, de boca, de algunas personas, que apoyan, a otro candidato, que tiene todo el derecho, de querer, participar, en las elecciones, pero, a través de qué camino, de este, de entrar golpeando, de entrar amenazando, de entrar destruyendo, el, aquí, que era lo que pedía, la persona que gritaba, el día de ayer, fue a la ATM, a pedir autorización, para que lo dejen, pasarse la luz roja, autorización, para que lo dejen, parquearse en doble columna, autorización, para poder ocupar, parqueos públicos, que son de exclusividad, de personas con discapacidad, adquiere permiso para eso, no lo va a tener, ir a exceso de velocidad, ir a exceso de velocidad, y ahí si poner en peligro, la vida, de las familias guayaquileñas, exacto, entonces no aplica eso, de que no te metas, con la plata de mis hijos, yo conduzco, y conduzco todos los días, a toda hora, de noche, de mañana, de madrugada, y viajo casi toda la semana, me voy a mi santa tierra, que veo, este fin de semana, Dios mediante, me voy para Cuenca, con el licenciado Enrique Álvarez, oiga, pero yo no tengo citación, porque cumples la ley, porque respetas a los demás, tu derecho termina, cuando empieza, el derecho de los demás, aquí el 70%, Osvaldo, de los guayaquileños, de la gente que vive en Guayaquil, no tiene vehículo, son los peatones, son la gente que usa, la metrovía, es la gente que usa los buses, es la gente que usa los alimentadores, que tienen todo el derecho, de circular, por la vía correcta, de llegar a tiempo, a su trabajo, de que no los dejen, en cualquier calle, de que no le abran la puerta, y los empujen, o que se suban al vuelo, como hacían antes, la gente tiene derecho, a vivir bien, y tiene derecho, a protegerse, de las personas, que acceso de velocidad, o pasándose una luz roja, o parqueándose, donde son de exclusivo uso, de las personas con discapacidad, tratan de abusar de ellos, aquí no se trata de, ya nos vemos en las elecciones, es nuestra actitud, la que tiene que cambiar, y esa es la actitud, de la gente, que ahora aspira, a llegar, a candidatizarse, a la alcaldía de Guayaquil, el bochinche, el relajo, el sin freno, destruir, a una ciudad, que fue construida, por cada uno, de los que me están oyendo, piedra, a piedra, no es ofrecimiento de campaña, es, una suerte de, realidad, de, la, la oferta, en el aspecto, de recuperación, de nuestros jóvenes, que están, en el mundo de las drogas, le pregunto esto, doctora, porque ayer estuve, por el barrio Garay, transité por 10 de agosto, y me parece que era la, la 13, por ahí, por uno de esos sectores, y créanme que me dio una pena enorme, enorme, yo siempre ando con mis hijos, y les comento, sobre todo cuando vemos casos efectivos, cuatro jóvenes, dos muchachas, y dos varones, no más de 20, 21 años, plena luz del día, aproximadamente, las 11 y media de la mañana, era un estado lamentable, por efecto, por efecto de la droga, se notaba tan claramente, tan claramente, que estos chicos, estaban, en pleno traqueteo, como se dice popularmente, por efecto de la droga, usted sabe, lo que significa, coadyuvar, por parte del municipio, en este tema, que es tan delicado, y que en estos momentos, con una realidad, que no se la puede soslayar, y que no se la puede negar, significa un reto, muy, pero muy grande, muy grande, muy, muy grande, tú, todos los que estamos sentados, en esta mesa, no nos imaginamos, la magnitud, del problema, en todo el Ecuador, pero como lo que me corresponde, como autoridad, es Guayaquil, tú decías, esto no es una oferta, de campaña, yo empecé, ya hace, al inicio de este año, ya vamos a tener, un año trabajando, no con recursos municipales, aquí con, con gente, con padres de familia, que teniendo recursos, salvaron a sus hijos, y quieren, poner su granito de arena, para salvar a los demás, nosotros, ya tenemos, atendidos, y en tratamiento, a mil jóvenes, en el programa, un futuro sin droga, a mil jóvenes, de los cuales, el 50% es baldo, ya nos dieron buenos resultados, es decir, están libres de drogas, e iniciaron, un proceso, dentro de los, centros de artes, y oficios, del municipio de Guayaquil, que tenemos cuatro, esto para, información, de quien recién, está ofreciendo, centros de artes, y oficios, tenemos cuatro ya, y los chicos, han dado un maravilloso, resultado, cuando a mí, me dicen personas, exactamente, lo que me estás diciendo tú, pero esto, es de no terminar, ahí, hay cerca de 500, que ya tienen una nueva vida, y que no hay que dejarlos, porque, para dar de alta, y esto es palabras, no mías, sino de la experta, de la doctora Julieta Zagnay, que es la cabeza, de los psiquiatras, que trabaja con nosotros, quien receta medicamentos, alejados, de lo que les dan, como paliativos, paracetamol, los suero orales, o no, aquí son de medicamentos, adecuados, ella, que es lo que dice, que a la persona, que consume, no se la puede dar de alta, sino después de un año, porque el trabajo, después de que tiene limpio, su cuerpo, es mantenerlo, y darle otra posibilidad, u otra visión de la vida, para que no regrese, al mismo círculo, que lo metió, en su tragedia personal, te voy a contar, antes de terminar, solo una anécdota, este fin de semana, estuvimos en Viernes Santo, estuvimos con la brigada, de tanto la brigada de salud, que atendió a todo el mundo, más la brigada, de desintoxicación, llegaron dos jóvenes, de aproximadamente, que será 18, tal vez el otro tenga menos, edad, no, los dos eran ya, 18, 19 años, ya eran, ya eran mayores, de edad, pues eran jovencitos, vestidos, dormían en la calle, así es que ya te los imaginas, como estaban, totalmente desnutridos, sucios, con su ropa rota, pero lo que me impresionó, es que los dos, siendo consumidores, y viviendo en la calle, llegaron a la brigada, juntos, sin ningún padre de familia, que los ampare, hablaron con la doctora, Julieta Zagnay, y a ella, se le ocurrió, un procedimiento, que el uno, cuide al otro, primero empezó, con uno, desintoxicándolos, y este, el día de hoy, martes, va el otro, empieza la desintoxicación, del otro, y el uno, protege al otro, esos son historias de vida, estos chicos, en la calle, sin nadie, que los proteja, metidos en un mundo, de drogas, fueron los dos, apoyarse el uno, con el otro, en la brigada, que hicimos, en Viernes Santo, este fin de semana. 8 de la mañana, 36 minutos, para concluir. Aquí está el teléfono, Baldo, de las personas, que se quieran comunicar, con la brigada, Un Futuro Sin Drogas, con la doctora, Julieta Zagnay, para poder darle la atención, gratuita, es totalmente gratuita, personalizada, psiquiatras, psicólogos, médicos de medicina general, y buena medicina, la adecuada. 0,99, mil doscientos, cuatrocientos cinco, así como lo escuchan, 0,99, mil doscientos, cuatrocientos cinco. Para terminar, una cortita, me pidieron un mensaje, mañana es 31 de octubre, doctora, Cintia Viteri, ¿celebramos Noche de Brugas, o celebramos el Día del Escudo Nacional? El Día del Escudo, nosotros los mayores, sabemos que es el Día del Escudo, pero los jóvenes, ya se ha hecho casi una tradición, en el país entero, que se disfrazan por Halloween, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes, cada vez están sabiendo mucho más, que el Día del Escudo es mañana, pero eso no quita que se disfracen, para celebrar el Día del Escudo. Pero sobre todo, para fomentar. A lo mejor, y se disfrazan de escudo. Fomentar y alentar, alentar el civismo, que es importante. Sí, eso es cierto, sí, los jóvenes ya están conscientes de eso, pero no se les puede prohibir su fiesta. Sin duda alguna, pero también destacamos nosotros, en un programa que tenemos en otros medios, que yo celebraré el Día del Escudo Nacional, cuando allá celebren el Día del Festival de la Mamá Nego. Eso sí, es verdad. Mi doctora Viteri. Esa no es una fiesta nuestra, es una fiesta traída, importada. Un gustazo, como siempre haberla tenido aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación, un gran abrazo, y gracias a todos ustedes que me escucharon el día de hoy.